Pequeño truco para conseguir que la gente diga que sí a tus propuestas. Extraído del libro Never Split the Difference de Chris Boss, recomendadísimo. Se trata de cambiar el orden de las preguntas. Por ejemplo, si yo quiero convencer a alguien de que tiene que hablar en público, yo le podría ir de manera natural con la siguiente pregunta. Oye, ¿quieres aprender a hablar en público? Y pueden decirte que no, porque a lo mejor no está en sus planes. Pero cambiamos la carga de la pregunta. Lo hacemos en negativo. Oye, ¿estarías en contra de aprender a hablar en público? Lo más seguro es que te digan que no. U otra pregunta parecida al estilo. Oye, ¿crees que hablar en público o aprender a hacerlo puede ser una carga para tu futuro laboral? Te dirán no, claro que no. Esta es la puntilla de información con la que nosotros podemos conseguir persuadir, ya que la gente es más propensa a decir que no, le es más fácil que decir que sí. Este es un pequeño detalle que hace una gran diferencia. Sígueme y dale me gusta para más trucos sobre oratorio.